En finir con unidad, sin que se quede en el hombre, sin que se quede en el hombre, sin que se quede en el hombre. Por un puñón, oh no, de las marijas de tu amor, eres tu más querido que tu tío ofensivo, no me ayude más de mí, oh no, sí señor. ¡Qué bonito!